La boda real entre Meghan Markle y el príncipe Harry están en los últimos preparativos, ya que el 19 de mayo será el gran día. Este evento será sumamente importante para la familia real y los ojos del mundo estarán puestos en la boda del hijo menor de la fallecida princesa Diana. Sin embargo, una de las malas noticias para Meghan es que por desgracia su padre no asistirá a la boda por problemas de salud. Tras los recientes informes médicos, el suegro del príncipe Harry tuvo que someterse a una cirugía de corazón. Así que será el príncipe Carlos quien llevará de la mano a la señora Markle al altar en ausencia de su padre. La cantidad de invitados a la boda aún no ha sido revelada en su totalidad, pero sí es seguro que la reina Isabel de Inglaterra estará presente. Además, grandes celebridades como las Spice Girls y el expresidente de los Estados Unidos, Barack Obama, son parte de los posibles asistentes. Y unos 200 invitados famosos podrán estar en la recepción esa noche. En total serán 600 asistentes quienes estarán en la capilla de San Jorge, en el castillo de Windsor, donde el príncipe fue bautizado. Según expertos, la boda podría tener un costo de 30 millones de libras esterlinas, aproximadamente 40 millones de dólares. Solo el vestido que Markle usará ronda las 300 mil libras, unos 400 mil dólares, definitivamente será una boda inolvidable. El príncipe Harry y su futura esposa Meghan decidieron que el padrino de la boda será su hermano, el príncipe Guillermo. Como dato curioso, Meghan Markle es la primera estadounidense de contraer matrimonio con la realeza inglesa, desde los años 30. Luego de su unión con Harry, Meghan se convertirá en ciudadana británica. Sin dudas, será una boda que dará mucho de qué hablar. No te pierdas los detalles y curiosidades de este grandioso evento, por aquí, por tu canal Tip Top.